Vives Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Música Música Llevo Llevo Música 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 Es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pelo arde Porque me duele decirle que A que he llegado tarde Aunque no me vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre verás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirle que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto La distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Quiero que sepas que haré Latinoamericano que ha apoyado esta canción Allá, en Nuestra América Y se las... Sí señor, arriba, Michoacán, mi tierra En México Gracias paisanos Con todo el respeto y el amor se las dedicamos en esta noche A la audiencia Nacida aquí en la madre patria Ojalá que les guste estas frases Pero que son mi razón de ser ¡Venga maestro! ¡Venga maestro! ¡Venga maestro! Pedasado Si lo quieres ¿Qué te voy a hacer? Tu humanidad No te deja entender Que en la pobreza Te sabe querer Quiero llorar Dime la esposa que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo dirás Tal vez mis cosas Mejores de las Pero un cariño Sincero jamás Y olvidando de esto que hoy dejé, así que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar Y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil dosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Estoy olvidando de esto que hoy dejé, así que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil dosas mejores tendrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Jamás Vete olvidando de esto que hoy dejé, así que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá ¡Adiós! 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 Gracias. Gracias. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos. ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino. Hoy algo se están contando las frescas flores. Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento. Como que nos regalarán la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino. Tiene la venia bendita del poderoso divino Para ser feliz Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Para lo grande que tu siempre fuiste para mi Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Por las cosas de la edad, por dar de mi verdad, te fuiste ayer Déjate mis brazos un amanecer Ahora cuenta por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligate a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mi Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Volverme a ver Inventame Y obligate a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos Ser Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy Y hoy no he podido conciliar Ni manera ronda de llorar Por ti Por ti Preguntándome Preguntándome ¿Dónde estarás? Miro al cielo Pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Ya no estás Que duro es llorar Que duro es llorar Llorar así Que duro es saber Que tú ya no mueres más Que lo nuestro terminó Que todo Que todo no es por demás Que no hay más añanas Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude pedir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá más Que no hay más mañanas Que no hay más mañana Para la ventana del corazón Que duro es llevar tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá más Más grande que tú me has dado Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Más soy parte de tu inseguridad Con ella en mi alma madre Te quiero decir Que hace todo lo mejor de mi vivir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo Te amo mamá Te amo 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 Amo tu mirada buena, tu tenura y tu bondad Amo tu cansanza al caminar Y esas huellas en tu rostro me hacieron de tanto amar Te amo mamá, amo tu felicidad Amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad Amo tu cansanza al caminar Y esas huellas en tu rostro me hacieron de tanto amar Te amo mamá Amo tu cansanza al caminar Amo tu cansanza al caminar Llegaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mi tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Y por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me veías No me diste el daño que hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? ¿Después de tan amor? ¿De tanto? ¿Todo? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Pedí que esta vez Habrá encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado Será mejor que vaya Te hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y me miré San raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera Traicionado Pero está ineritado Que venga A mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo mentiras Tratando Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo En tus brazos Puedo pensar Que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Que nadie Te lleve vuelta En su vena Hasta el fondo Del abismo Por eso Sinceramente Será mejor Que te vayas Lo mejor algún día Que vuelvas a encontrar Que ya no sienta Lo mismo Chor De mi tormento Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Si me pierdo en tu tazo Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Sé mejor que te vayas A lo mejor algún día Volvamos a encontrarlo Yo ya no siento Hasta el fondo del abismo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Gracias. Vives, remendando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Gracias. ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. llevo con tristeza en mi espalda. Comoлена El latinoamericano que ha apoyado esta canción allá en Nuestra América, dice la señora arriba de Michoacán, mi tierra allá en México, gracias a todos los respetos y el amor se dedicamos en esta noche a la audiencia nacida aquí en la madre patria, ojalá que les gusten estas sencillas frases, pero que son mi razón de ser, venga maestro Te vas a, ya si lo quieras, que te voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe Quiero llorar, y me estroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, a diez perdemos y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te quedo olvidando de esto que hoy dejan, sí que cambiará La aventura que tú ya verás Será tu carácer y nunca saldrá ¿É, qué la verdad? Sí, le digo ¡MJísimo! ¡Gracias! ¡ WHY? ¡MJísimo! ¡H Oscar! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me dele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Me está olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la hendura que tú ya veas Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Adiós! 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 Pero recuerda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video